A usted que está en su casa planificando qué hacer para escapar del calor este fin de semana, le contamos ahora en qué lugar estará más fresco e ideal para caviar este calor. Bienvenidas y bienvenidos a TVTiempo.cl Con abundantes nudos estuvo la costa de gran parte del territorio continental, algunos sectores de los valles del norte y centro del país. Santiago amaneció despejado con algo de bruma, en la tarde se mantuvo con cielo claro. El ingreso a un sistema frontal mantendrá con precipitaciones la zona más autoral del país. Luego, éstas llegan hasta la región de Aysén en el transcurso del día. Comenzamos. Nudos parciales para el litoral de Arica, Paenacote y Trapacá. Al interior, nubes y algunos chubascos a la tensión, sector de cordillera, porque se esperan tormentas celesticas. Por su parte, la región de Antofagasta, un día despejado tanto en la costa como en los valles. Las playas de la región de Atacama estarán nubladas, mientras que el interior, cielo azul. Coquimbo, despejado, atención Vicuña, porque los termómetros llegarán a los 33 grados. Y en la región de Valparaíso, los acompañará un cielo sin nubes, tanto en la costa como en el interior. Atención en la costa, porque en la tarde el viento podría llegar a los 40 kilómetros por hora. Y en la región de Ogin y el Maule, un sábado despejado, en la costa también se espera viento hasta 40 kilómetros por hora en horas de la tarde. Soleado, yugle, vio, vio, la araucanía, escasas nubes, 22 de máxima para Temuco. En los ríos y los lagos, un sábado entre nubes y sol, con máxima de 20 grados en Valdivia. Parcial la región de Aysén, mientras que Magallanes desespera un sábado nublado, con chubascos débiles, que se inician en la tarde en Puerto Huila y se trasladan el resto del día hacia el resto del tramo. Vamos al territorio insular. Nublado el archipiélago Juan Fernández, con viento a 40 kilómetros, parcial a Angaro y la isla Rey Jorge con agua nida y matinal. La capital amanece despejada, con temperaturas entre los 10 y los 11 grados. Hacia la tarde el sol continúa como protagonista en la región metropolitana. Si va a salir, recuerde llevar fotoprotección y tratarse bien, porque se esperan temperaturas máximas de 30 a 32 grados. Veamos los próximos días. La zona norte se mantendrá parcial. En la zona centro se espera un alza de temperaturas para este domingo, hasta el 37 o 38 grados en algunos valles de la región de Valparaíso. Las altas temperaturas se extenderán hasta el Maule, que podrían alcanzar los 36 grados. Finalmente, en la zona sur, precipitaciones débiles este domingo en la región de Aysén. El lunes se extienden hasta los lagos. El resto del tramo estará con nubos parciales. Hasta acá el pronóstico. Marca su calendario desde ya, porque en enero viajaremos hasta el anfiteatro del Patagüel para disfrutar de lo mejor de la música latinoamericana en el Festival de Guasodormue, por las pantallas de TVN. No se olvide. Hasta pronto.